Muchos internautas se han enfrentado a que después de suspendido su ordenador se vuelve a encender solo y si nuevamente volvemos a suspender, la computadora después de unos cuantos segundos volverá a encenderse sola. Esto ocurre porque el mouse lo hemos retirado de la placa madre y lo hemos conectado a una tarjeta interna de puerto USB y la suspensión siempre estará en activo en la tarjeta USB aunque suspendamos que no es lo mismo que apagar. Para solucionar este problema volvemos a conectar el mouse a la placa madre que sí considera al mouse en suspensión. Así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal, YouTube te avisará si hemos subido otro video. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender a solucionar el por qué la barra de tarea de Windows 10 aparece y desaparece y este link para aprender cómo abrir Windows 10 sin pin ni contraseña y este link para aprender cómo se hace para crear un disco de recuperación para Windows 10 y este link para aprender cómo restaurar Windows 10 antes que se creara un problema.